¡Uh! 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 ¡Ay! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias! 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 Saluditos, para empezar, Sacatecautica, San Vicente, La Unión, Chalate, Santiago, Texas, San Cristomal, El Guaje, Las Casitas, un buen saludito que les mando el propio peluco, que les mando un buen saludito excelente, también aquí a todos los señores que también me están poniendo las cámaras, espero que se encuentren muy bien por aquí, que Dios les tiene que dar decisiones y decisiones, que se encuentren muy bien por aquí, que Dios les tiene que ayudar, se organise nos voy a ella Bueno allí la gente se enuna Si quiere, lo que suene fue de la señora Yo no me apetéunter Como fa Inspire, riqueza Me vieron llorando Te lo te agarraron Me vieron llorando Me ganaron Me vieron llorando Me tocaron las que no tenían Y se acabó el amor que total no se acabara de hacer Hoy se le hago de esa vida de este amor que no soy nadie Se acabó el amor que total no mejorarte Se acabó el amor que un día me engañaste Y que se acabó el amor, pero tú no eres culpable Y yo tampoco soy, me voy a amar intolerante Y yo no quiero comer, quería tu familia 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 Y yo no me fui de mi chupillo, mi chuparito, no voy a perder Me siguieron llorando, me dos se agarraron 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 Hay acertado, mira, dice. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.